Quiero agradecerles a vosotros los periodistas que hayáis acudido a este pistoletazo de salida de esta campaña electoral en la que vamos a elegir a nuestros alcaldes y vamos a elegir a nuestro presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y también a nuestros parlamentarios europeos. Sabemos que os vamos a dar mucho ruido, pero gracias a vosotros, gracias a las radios, a las televisiones, a los periódicos, a los digitales y a vosotros que sois grandes profesionales vais a permitir que el mensaje del Partido Popular llegue a los rincones y lleguen a los hogares de todos los castellanos manchegos y de todos los ciudadanos. Quiero decirles que en este inicio de campaña electoral empezamos con ilusión, con compromiso y por amor a esta tierra y a todas sus gentes. Eso es lo que reunimos todos y cada uno de las mujeres y de los hombres que conformamos las candidaturas tanto municipales como autonómicas. Tenemos mucha ilusión por trabajar por Castilla-La Mancha y Ciudad Real. Nuestro compromiso es firme y pleno por trabajar por nuestra gente y por nuestra tierra y sobre todo amamos a Castilla-La Mancha y amamos a Ciudad Real. Y por eso tenemos este gran compromiso y esta vocación de servicio público y sobre todo ahora más que nunca. Estamos convencidos de que realmente, y vamos a trabajar muy duro con el firme convencimiento de que Castilla-La Mancha necesita a un presidente como Paco Núñez. Un presidente cercano, un presidente que sabe escuchar, un presidente joven, un presidente que sabe hacer una política de pueblo a pueblo basada y de la mano del municipalismo. Y en eso tenemos que vamos a trabajar todos y cada uno de nosotros. Partimos, el punto de partida son las mejores herramientas, los mejores equipos, con Paco Canizares y toda su candidatura, toda la candidatura autonómica y además de la mano de nuestros candidatos municipales y de nuestra junta locales y sobre todo nuestros afiliados. El Partido Popular es un partido de más de 40 años de historia, con unos grandes valores que han construido pues muchas familias, muchos pueblos, muchas ciudades y por lo tanto ese es el gran valor que tiene el Partido Popular. Y además lo hacemos con un programa que ha nacido de la mano de los castellanomanchegos. Un programa de 500 propuestas que ha sido diseñado por más de 300 colectivos y organizaciones sociales de Castilla-La Mancha. El Partido Popular quiere un cambio en Castilla-La Mancha, pero porque los castellanomanchegos necesitan ese cambio. Y ha quedado reflejado en ese programa electoral de 500 propuestas donde los castellanomanchegos han dicho que necesita Castilla-La Mancha. Y nosotros hoy asumimos ese gran compromiso de llevar a cabo ese contrato que hemos firmado con todos los castellanomanchegos y lo basamos, como digo, en nuestra ilusión, nuestro compromiso y el amor a esta tierra y a nuestra gente. Y por otra parte, y ya por último, decirles que nuestro programa electoral en este caso es justamente lo contrario a lo que han hecho los gobiernos socialistas y comunistas de Podemos en Castilla-La Mancha. 1.500 incumplimientos en total. Hemos contado de promesas que ha ido haciendo paje a lo largo de toda la legislatura y que no ha cumplido. 1.500. Y nosotros tenemos 500 propuestas recogidas en un programa que es un contrato social con la sociedad castellanomanchega y que nos comprometemos a cumplir a partir del 27 de mayo. Y agradecerles por su presencia aquí y agradecerles el ruido que les vamos a dar durante 15 días, pero que luego esperamos todos que este trabajo de todas estas mujeres y todos estos hombres sean beneficio de nuestra tierra, que necesita un cambio, que necesita políticos de verdad que trabajen por defender los intereses y de lo que realmente preocupa a todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias.